Información nacional en síntesis. Menem embargado. La Cámara Federal le retuvo 10 millones de pesos sobre sus bienes por la venta fraudulenta del predio de la rural. No se cortará el suministro. Así lo aseguraron los trabajadores de petróleo, gas y biocombustible, que iniciaron un paro en todo el país por tiempo indeterminado, en reclamo de una suba salarial del 30%. Tarifas para guarda de bicicletas. Aprobaron una ley que fija los precios en estacionamientos porteños. Se deberá abonar por hora o estadía. No podrá superar el 10% de lo que pagan los autos por igual permanencia.